¡Recibemos con un alto abrazo a Blanca Econ! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la juventud! Miren, hemos estado haciendo cierre de la campaña por todo Villanueva. Y ya nos queda un poquito de voz. ¡Bravo, camarada! Pero yo quiero decirles que en toda esta actividad a lo largo de muchos del Estado hemos tenido un encuentro hermoso. Pero este es el más bonito de todos. Es el más hermoso porque es nuestro pueblo joven. El pueblo niño o niña. Es la juventud que con alegría, con coraje y visibilidad y con amor ve el futuro, ve la patria. Y como te he colocado, yo me quise traer unos mensajitos de Chávez de gobierno argentino. Fíjense lo que decía el comandante. La juventud tiene que inventar. Tiene que jugar un papel en la revolución. Su papel es inventar el socialismo del siglo XXI. No puede haber una juventud acrítica. A la juventud revolucionaria le corresponde el ejercicio de la rebeldía, crítica y creadora. Su participación protagónica es decisiva. Para la batalla sin regua contra las desviaciones. Por lo cual, hermanos, en este momento, hermanas, hijos, hijos, es fundamental entender aquel mensaje del maestro Simón Rodríguez. ¿Inventamos? Inventamos o erramos. Y en la invención está el acierto, en la creación. Reproducir lo viejo es un error. Pero que ya al inventar, construir, soñar y hacer posibles los sueños, es el acierto, es la victoria. Y en este momento, a nuestra patria, le toca la enorme responsabilidad, como lo hicimos hace 200 años, de construir el mundo nuevo. La patria grande latinoamericana. Hoy, ustedes saben que la Asamblea Nacional está en manos de la derecha. Una derecha que salió al mundo a pedir bloqueo, a pedir sanciones, a pedir guerra contra nuestro pueblo. Han pedido invasión extranjera para matar a nuestro pueblo. Y nos toca a nosotros defender esta patria. El comandante Chávez hizo todo lo posible. Porque a ustedes no les toque defender, como hace 200 años, escarabobo, la patria con armas. Todo lo posible ha hecho el presidente Nicolás Maduro para que enfrentamos la patria con votos, con ideas. La patria. Pero hay quienes quieren guerra. Quienes quieren violencia. Por eso es tan importante esta batalla del 6 de diciembre. Hace 200 años, pobres, mujeres y hombres, como ustedes, jovencitos. Porque toda esta batalla por la independencia la hizo gente muy joven. Bolívar, José Félix, todos eran muchachos cuando iniciaron su batalla. Y entregaron su vida y construyeron un mundo nuevo. Los todos liberaron Venezuela. Liberaron cinco naciones. Y en 1824, allá en Ayacucho, expulsaron al imperio español de todo el continente. Fue una gesta erótica. Y descieron nuestros abuelos y nuestras abuelas cuando eran caritos, cuando eran muchachos y muchachas. Los hicieron y levantaron una esperanza en la patria grande. Pero vino la traición y tuvimos que enfrentarnos a un nuevo imperio. Chávez logró, entrando al siglo XXI, retomar todo el proyecto de Bolívar. Y lo trajo aquí. Lo trajo ahora. Es lo que estamos viviendo. Por eso no tienen tanto miedo los gringos. Por eso los gringos hicieron un decreto que dice que Venezuela, esta juventud que se levanta, es una amenaza inusual y extraordinaria. Nosotras, nosotras, no tenemos armas de destrucción masiva. Nosotras tenemos ideas. Pero además tenemos un acumulado histórico. Tenemos concesos comunales, comunas, claves. Tenemos juventud organizada. Tenemos patria. Yo lo puedo pedir. En todos los espacios tenemos que dar la batalla por las ideas. Para que sigamos defendiendo la patria con copos y no con armas. Pero, hermanos y hermanas, hoy más que nunca, hijos, hijas, tenemos que saber que tenemos patria, valoremosla. Que esta asamblea nacional que ha traicionado, que nos ha quitado, robado, riqueza importante de la nación. Ha pretendido que mucha de esta juventud se vaya del país. Se vaya para Perú. Se vaya para Colombia. Se vaya para Chile. Y después allá dicen que los venezolanas no son una larga. que son una fe, los mismos diputados, que están diciendo que hay que irse de Venezuela. Yo les digo, hermanos, hijos, hijas, hermanas, camaradas, compatriotas, que el futuro es estar en Venezuela. Los sueños se tratan en Venezuela. la vida es estar 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 en Venezuela. Todos los venezolanos, todos los venezolanos, hijos, amadores, compatriotas. ¡Papriotas! Tenemos que lograr en el progreso de nuestra Brea Nacional todos y todas ser modificados, todos y todas. Aquí hay un montón de juventud y de experiencia, de mujer y joven, de mujer y hombre, patriota. Pero ellos no van a la asamblea, solo, todos y todos, vamos a la asamblea con Chávez y con Bolívar y con el pueblo y confiando al presente. Vamos a la asamblea para construir la ciudad comunal. Y en la ciudad comunal, los jóvenes van a tener la posibilidad de realizar su sueño, el deporte, el arte, la música, la alegría y la vida. Pero también desde abajo, por construir los maravos. Vamos a ver la patria bonita de Chávez, el suelo grande de Bolívar, Venezuela, vuelve a ser más grande en este mundo. Y ustedes, hermanos, hermanas, juventud muestra y cocina de la patria, ustedes son la esperanza de esta humanidad. Venezuela no solo se levanta, por la patria grande latinoamericana, sino por el mundo. Para Donald Trump, para Biden, para esta libertad política, nosotros no somos gente. Porque somos distintos, por el color de la miel, porque expresen al pueblo, pero sobre todo porque creemos que el poder se va a fundar. Porque somos revolucionarios y socialistas, por eso nos quiere que el templo de Venezuela llegue al mundo. Yo le digo esta juventud a dos de esta batalla. Uno de ellos, en el 2007, en toda la tabla nacional. Nuestro hermano, esto se lo sigue. Y una batalla no se da. Que nunca unido. Excelente, una batalla con las izquierdas. Y aquí, ¿eh, quéziales? Porque se traigo. Porque se puede levantar la mano por Venezuela. Y yo creo que esta buena al frente de la organización de Stormautilare F Aboriginal. Así que con estos jóvenes, con estos invitados, invitados, jóvenes, candidatos, entran a todos ustedes y de propiedad de la gente en pocos años, dirigiendo al país, como de todas, para ser los líderes. Ya lo son. Los líderes de una juventud. Los líderes de una juventud. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Fiesta! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la juventud de la patria!